Y ellos, ¿quiénes son? Jusra, Jesús, Inglaterra, Oye, Tano, García, Grupo, Tropical, San Andrés Y el seré, es tu Dios, en mi bar Botella tras botella ando tomando, olvidarme de ella, olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo, en todas mis penas, en todas mis penas A mí tu patrina, tu traigo ya, me dicen huella, la tienes que superar Pero yo no puedo, más así quiero, yo ni quiero Mejor tu recuerdo me lo veo, tus brazos me saben mejor, así Estaba pensando en llamarte, y yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos aguas y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Estaba pensando en llamarte, y yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos aguas y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y esto es más, para mi carnal, Ebrahim Pérez Tomilla Comiendo, vayan, la Nisplan Puebla Impresivamente Saludo, para el sonido, de Arleón, de Abasturroje Atene, la Nisplan Puebla Fotéyate, fotéña y tu tomante, pa' olvidarme de ella Olvidarme de ella, de ella, de ella, no más abro En todas mis heredas, de todas mis heredas A más compas de datos traigo un chan, me disimulan las bienes que siquiera Pero yo no puedo, para ser sinceros yo me quiero Mejor ser recuerdo me lo veo, los tragos me salen mejor Así Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Te trago así vuelvo a pensarte, te perro no quiero olvidarte Sentimientos ajeno, los celos no son huevos Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Te trago así vuelvo a pensarte, te perro no quiero olvidarte Sentimientos ajeno, los celos no son huevos El salto se va para Regina López Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes Estaba pensando en llamarte yo, te miro por todas partes